Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mentes Positivas. En el video de hoy les voy a hablar acerca de cómo perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a los demás. ¿Por qué es importante este tema? Es importante porque muchísimas veces tendemos a recriminarnos lo que los demás nos hacen, guardamos rencores innecesarios, creamos rencillas que durante mucho tiempo nos tienen enojados con otras personas y tendemos a culparnos a nosotros de lo que los otros nos hacen, de sus mentiras, de sus engaños. ¿Y qué hacemos en esas ocasiones? Nos decimos a nosotros mismos, si yo no hubiese actuado de tal o tal manera, si hubiese sido más desconfiado, si hubiese escuchado cuando me decían que no confiara tanto en esa persona, que no le diera tanta entrada en mi vida a esa persona, pero hay algo que tenemos que recordar, lo que las otras personas nos hacen es responsabilidad de ellos, no de nosotros. Nosotros tenemos que mantener una relación saludable con nosotros, tenernos amor y desde el perdón nosotros mismos tenemos que entender y tenemos que aceptar que muchas veces las personas no se comportan como nos gustaría que se comportaran, que muchas veces hay personas que tienen dobles intenciones, hay personas que mienten, hay personas que engañan, pero eso tiende a ser responsabilidad de ellos, no responsabilidad de nosotros. No podemos pretender volvernos malas personas por lo que una persona nos hizo. Por ejemplo, si fuimos muy buena persona con alguien y ayudamos mucho, estuvimos pendientes de esa persona y esa persona nos mintió, esa persona nos engañó, ¿qué hace la mayoría de personas? Tiende a volverse dura y a decir yo no vuelvo a ayudarle a nadie, yo no vuelvo a ser noble con nadie porque esa persona, una X persona me mintió. Ese no es el hecho, eso no es lo que debemos hacer. Nosotros como personas, nosotros como seres humanos responsables de nuestros actos, nosotros no debemos de endurecernos por las acciones de otras personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de aprender a ser un poco más prevenidos, debemos de aprender a observar aquellos pequeños detalles que a veces no notamos, a veces pequeñas mentiras que descubrimos pero no prestamos atención, a veces pequeñas cosas, pequeñas historias que como que no concuertan pero que damos rienda libre a eso y decimos no, pues de pronto se equivocó la persona. De aprender a tener atención en aquellos detalles que nos pueden ayudar a identificar a personas mentirosas. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio con una persona cercana, un amigo y esa persona nos defrauda, esa persona nos roba, esa persona desvía cosas, desvía fondos que no se podían, que no eran. Tenemos a volvernos tan desconfiados que decimos yo no vuelvo a trabajar en sociedad, yo hago mis proyectos solo porque la gente no se puede confiar. Ese no es el hecho, eso no es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, como les decía anteriormente, es aprender a tener atención en los pequeños detalles, las pequeñas mentiras, las pequeñas historias que no concuerdan, los pequeños malos comportamientos, a veces nos ayudan mucho a detectar a esa clase de personas porque hay personas que tienden a mentir por naturaleza, hay personas que les gusta hacerse la víctima. Yo creo que todos en algún momento hemos conocido a esa persona que todo le sale mal, que siempre nos cuenta que el transporte lo dejó, ese día no había agua, se le vinagró la comida, se le perdió el dinero, no le pagaron, un hijo se le enfermó, pero son pequeñas cosas que uno dice, ay tan desafortunado, ay le pasó esto. Pero si miramos y aprendemos a mirar a fondo esas cosas, no volvernos desconfiados, pero así volvernos un poco cautos, aprender a observar más los comportamientos de las personas, eso nos va a ayudar a identificar esa clase de personas que tienden a victimizarse y a querernos mentir. Cuando les digo la importancia de aprender a perdonar, si alguien nos defrauda, si alguien nos miente, si alguien se aprovecha de nuestra buena fe, nosotros no podemos construir una coraza, nosotros no podemos construir una coraza y decir aquí no entra nadie, yo no vuelvo a comportarme bien con nadie, no, nosotros lo que debemos de aprender es a sanarnos primero, ese enojo, esa rabia, esa decepción que la persona nos haya hecho sentir, la tenemos que sanarla, tenemos que procesar y decir todo lo que hice, lo hice desde el amor, desde las ganas de ayudar, desde las ganas de que otra persona saliera adelante, si esa persona me mintió, si esa persona me decepcionó, me defraudó, eso es problema de esa persona, yo me perdono, yo me perdono si de pronto fui un poco ingenuo, yo me perdono si no vi las señales que me indicaban que esa persona me estaba mintiendo, yo me perdono, yo me amo, yo me acepto, acepto que quiero ayudar y voy a ser un poco cauto la próxima vez que quiero ayudar a otra persona y también tengo que dejar que la relación con la otra persona se acabe y se acaba en paz, no desearle odio, recuerden que las energías son muy fuertes, si tú a una persona le deseas algo malo eso se te puede regresar, entonces lo más importante es eso, si la persona te causó daño, perdonarla, perdonarla, desearle que siga su camino en paz, que siga su camino buscando su luz, pero si esa persona te causó un daño muy grande, un daño que tú dices yo no quiero a esa persona cerca de mi vida, yo la perdono pero la quiero lejos de mi vida, eso es aceptable, tu paz interior debe ser importante, tú no puedes permitir que otras personas bloqueen tu paz, bloqueen tu tranquilidad simplemente por decir listo la perdono pero permito que esta persona siga en mi vida y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, peor y escalona y escalona en cosas peores, entonces eso, si una persona te causó un daño que tú dices no, esto es imperdonable, perdona a esa persona, deseale lo mejor, que siga con su vida, que ojalá aprenda y que deje de estar apagando la luz de los demás con sus mentiras y con sus malas acciones, pero tú desde el amor cierras ese ciclo, no vuelvas a recordar lo malo que esa persona te hizo, no la nombres, a veces no es necesario, a veces convertimos historias malas en el diario, entonces si no vimos hace mucho tiempo a alguien le decimos ay te acordás de este que me hizo, de esto que me hizo, eso lo único que hace es crear resentimiento en ti, eso lo único que hace es crear mala energía en ti, lo que hace es que no avances, que te estanques en una mala experiencia, tú simplemente sigue viviendo, sigue buscando tu felicidad, sigue tratando de llenar tu vida de luz y de cosas buenas, que de lo demás ya se encargará la vida, si esa persona actuó y sigue orando mal, tú deseale que tenga un buen karma, que todo lo bueno lo acompañe y que logre entender que mentir y decepcionar a las personas no es el camino, tú por tu parte encárgate de estar en paz contigo mismo, de perdonarte, de permitirte fracasar, como seres humanos a veces nos juzgamos muy severamente y no entendemos que todo este camino en la tierra consiste en eso, en equivocarnos y en aprender y en fortalecernos, fortalecernos como personas, fortalecer nuestro espíritu y comprender que de esos errores es que aprendemos y podemos avanzar en la vida. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.